Con la participación aproximada de 350 competidores provenientes de varios estados del país, municipios de Zacatecas y escuelas de artes marciales, tuvo lugar de forma exitosa el XIX Torneo Nacional Tigre Negro 2015. Coordinados por el responsable de la Escuela de Artes Marciales Tigre Negro en Zacatecas, el Shifu Camilo Sandoval Jaime, instituciones de la especialidad originarias de diferentes escuelas y modalidades de artes marciales como Kung Fu, Karate y Ushu, entre otros, formaron parte de un programa que incluyó entre sus actividades las formas tradicionales a manos limpias con armas, de cintas negras, combates desde las edades más pequeñas hasta las más experimentadas y como uno de los más atractivos, los duelos ya tradicionales entre Tigre Negro y Miscuatl Díaz, todo de cara a la participación de los diferentes certámenes de carácter nacional e internacional en sus respectivas disciplinas. Entre las principales actividades que tuvieron lugar durante las primeras horas con sede en el gimnasio Marcelino González fueron las formas infantiles, posteriormente las juveniles y como plato fuerte las de juveniles mayores de 17 años y adultos, todos ellos divididos por las cintas blancas y amarillas de principiantes, rojas y verdes, así como negras estilo suave y estilo fuerte. Después se desarrollaron las formas con armas mixtas y al final los combates en sus divisiones varoniles, femeniles y por equipos, en las que tanto la Escuela de Artes Marciales Tigre Negro como la de Miscuatl Díaz destacaron al final grandes resultados con sus alumnos. Para B15 Noticias, Julio César Lara.